Saludos cordiales y secretores de mi canal GrecoRomano2, mi otro canal, estamos aquí una vez más, yo soy Greco y vamos a continuar con las batallas de octavos de final de la liga del clan Rae Roma Aeterna. En esta ocasión veremos a NWNV o WMV con Saba contra Nipur con Partia. Otra vez batallas del desierto y veremos a una Saba que trae pocas unidades, veremos si la calidad la acompaña, yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno, veremos, vamos a ver qué tal. Hay que dar siempre, digamos, la duda respecto a si sigo o si no. Bueno, comencemos por las unidades de Partia, despliega por aquí en vanguardia una unidad de jinetes arqueros nobles, unidades con buen proyectil, con buena armadura también. En vanguardia tendríamos arqueros a pie partos, un total de cuatro de estas unidades, seguidos inmediatamente atrás por montañeses. Montañeses, sí, serían un total de cuatro unidades de montañeses. Se ve que esta es la carroña, ¿no? Esto es lo que van a aguantar los proyectiles. Atrás de ellos encontramos a los hoplitas persas y el resto serían todos espadachines partos, tres de espadachines partos, uno de hoplitas persas. Y el resto serían catafractos orientales, catafractos reales del general y catafractos orientales al flanco del otro. Y por acá las unidades de arqueros a caballo en mercenarios armatas, que son los que tienen más alcance de proyectil y muchísima más rapidez. Por otro lado, Saba despliega unidades de lanceros a camello acorazados, que son básicamente unidades muy competentes. ¿Se acaba de suscribir alguien? Bueno, bienvenido. No alcanzo a ver el nombre porque no tengo puesta la alerta, pero bueno. Ahí está, David González. Muchas gracias, bienvenido David González. Bueno, mientras yo voy grabando, fíjense cómo el canal está vivo, ¿no? Y siguen llegando gente. Catafractos a camello de Marit y catafractos a camello de Marit por acá en esta posición. En vanguardia encontramos arqueros Sabeos, un total de tres unidades. Y luego seguirían las unidades de miradores de más Gaat mercenarios, que son unidades bastante competentes en combate cuerpo a cuerpo con sus hachas. Y bueno, son unidades que sirven para flanquear, son unidades que también aguantan un poco el combate de frente, pero bueno, tienen también sus vulnerabilidades. Por otro lado, el general viene como caballería de Marit real. Y en el flanco encontramos más camellos, catafractos a camellos de Marit, dos unidades y una unidad más de lanceros a camellos corazados. Vemos que Sabeos apuesta muchísimo por sus camellos, más que por su caballería y más que por su infantería. Tiene buena infantería, pero no se enfoca tanto en eso. Pero yo apuesto más por partia y no por las características propias de cómo comienza una batalla y cómo se ve una batalla en Rome 2 antes del desenlace, que podemos imaginar que va a ganar party. Algunos pueden saberlo incluso a ciencia cierta, ¿no? Sino por la composición del ejército, por la calidad de sus unidades. Y ya podemos ver incluso que hay una microgestión superior, porque el jugador no solamente está jugando aquí, sino que también está jugando acá, ¿lo ven? Está ahora mismo manejando todo su ejército. Está disparando por acá y bueno, con riesgo recibe algunos proyectiles. Le mataron a un hombre, precisamente. Por otra parte allá también está disparando contra aquella unidad. Tiene que tener cuidado con esta unidad porque esta unidad es caballería y tiene armadura y esta quizás le alcanza, ¿no? Entonces tiene que moverse con muchísimo cuidado allí. En el otro flanco gana altura partia. Sigue repartiendo proyectil. Y por acá está también preparándose para repeler a los camellos. Veremos si le sale bien o si por el contrario se logran retirar los camellos antes de que le hagan demasiado daño. Y bueno, por aquí le están haciendo algunas bajas. A esta unidad le hicieron un par de bajas y a esta otra también le hicieron uno y el otro cero. Y bueno, ahí continúan acribillando. Por otro lado, en el flanco se mantiene la situación más o menos pareja. Tiene que tener mucho cuidado ahora partia aquí porque los camellos sabios van avanzando. Y parece que le van a evitar que pueda replegarse, ¿no? Tiene que tratar de salir lo más rápido posible por aquí o quizás devolverse. Devolverse lo veo más complicado, ¿no? Así que de momento continúa esa lucha, esa danza mortal entre las facciones que van disparándose. Tanto unos como otros. Veremos. Si podemos sacar una foto aquí de esto. Lo ideal sería cuando el arquero va a disparar. Ahí, por ejemplo. Ahí tenemos un ángulo buenísimo donde se ven justamente los camellos que vienen. Y se ven a los proyectiles disparando, ¿no? Disparando a esos camellos. Bien, continúan los ataques. Se desalienta esta unidad también porque estaba yendo hacia arriba. Se han cansado, ¿no? Un poco quizás activo. Bueno, están ahí a punto de cansarse, ¿no? Se nota que tiene algún desgaste, pero mínimo. De momento mínimo. Luego, al final de cuentas, estas batallas, este tipo de encuentros, los gana el que más aguante y el que tenga la mejor posición. Ya luego el que esté más agotado, si es contra... Si es subir una cuesta, pues... Evidentemente va a tener problemas. Y muchos camellos están muriendo ahora mismo precisamente porque le han disparado tanto que le han ablandado un poco. Por aquí, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Yo le recomendaría a Saba en circunstancias así como estas. Que en lugar de estar tratando de luchar contra este tipo de unidades. Que esa es una lucha que está perdida. No hay manera de que tú puedas competir con este tipo de unidades contra esto. Sobre todo si el jugador tiene buena movilidad. Si tiene buenos reflejos. Si además tiene buena microgestión. Lo que tienes que hacer es echar por adelante. O sea, atacar con todo lo que tienes. Y de repente si destruyes a su infantería. Tengas una mejor suerte respecto al resto de unidades. Pero fíjate que el parto lo que hace es acribillarte. Te acribilla a voluntad. Te va disparando a voluntad. Como sea, te va matando hombres. Te va desgastando. Te va quitando las estadísticas de salud de las unidades. La defensa. Y cuando vengas a ver. Pues vas a tener un ejército cansado. Desgastado. Y que va a ser fácil para el oponente pasarte por encima. Y parece que ahí como que se decide. Parece que le veo moviéndose con muchísima más decisión. Aunque sigue perdiendo montones de tropas. En los flancos. Fíjense como cada tanto van cayendo más y más muertos. Pero parece que quiere lanzarse. Ahora, ojo cuidado que te lances. Y hagas un espacio muy grande entre tus camellos y tu infantería. Porque lo ideal es que los camellos sean acompañados. Precisamente por las unidades de infantería. Para que las brechas que hagan los camellos al momento de cargar. Como si fueran arietes. Sean aprovechadas por la infantería que va a entrar. Entonces, ¿qué hace ahora? Parte a parte. Lanza sus unidades montañeses. Y bueno, trata de pasar al fondo. Las unidades de catafractos. Porque destrozaron a buena parte de esa defensa. Y ahora vienen los catafractos a caballo normales. Catafractos normales de partia. A hacer una contracarga. Cuando las unidades de camellos estaban quietas. Ahora, evidentemente los caballos estarán un poco... Ahí están, asustados. Efectivamente, asustados por tener que luchar contra camellos. Pero ahora viene la infantería. Y la infantería sí que puede combatir un poco mejor. Ahora sería cuestión de que se retiraran los caballos. Para que dieran paso entonces a la infantería. Y que la infantería se encargara. Lo más probable también es que... Efectivamente, como está ocurriendo. Se retiran los camellos. Se retiran los camellos de Saba. Y continúan entonces las cargas de proyectiles. En todos estos sectores. Alguna otra carga se produce. Alguna carga nueva. Ahí contra las espadas. Bueno, espadas y hachas que hay ahí. Pero... Va aguantando. Va aguantando el daño Saba. Va con desventaja, como pueden ver en la barra de abajo. Pero yo diría que sin duda parte tiene mejores elementos ahora mismo para definir este combate. Tenía menos pérdidas de paso. Mira aquí como tuvo suerte y se le descuidó estos proyectiles. Pero aún así no alcanza. Y bueno, parece que dejó una unidad para certificarla o fue un error de cliqueo. Pero bueno, ahí logró sacarla definitivamente. Veremos si logra sacarla al 100%. Y se desalienta. Fíjate que se desalienta. Porque es que no te conviene perseguir una unidad que es más rápida que tú. Que se te va a escapar como sea. La única forma que le puedas pillar es que se descuide el jugador. Pero no está descuidado. Tiene buena microgestión. Entonces eso le sale mal. Y por aquí en general activa la habilidad de estampida. Y consigue algunos puntos adicionales. Mira como tiene ese hechazo en la cara a ese catafracto. Bueno, ese jinete de camello. Si es que se le puede llamar así. Por otra parte, ataca a los proyectiles. Y se produce un combate entre arqueros con armadura. Y la unidad de catafractos a camello. Sería cuestión de que se vaya organizando entonces. Para anular los principales focos de resistencia. Ya podemos hablar de focos de resistencia. De la facción de Saba. Porque se está definiendo el combate muy rápido. A favor de partia. Y conforme vaya agudizándose. El desgaste de las unidades de Saba. La victoria va a ser segura para esto. Y bueno, fíjate aquí que a pesar del desgaste que tienen. Por haber hecho la estampida y todo aquello. Aún así. Las unidades partas. Están mucho mejor posicionadas. Muchísimo mejor posicionadas. Bueno, sacamos fotos por ahí. De estos hombres. Vean como finalmente. Está aguantando, está aguantando. Se produce una retirada total. De algunas unidades. Que persiguen por allí la caballería. No deberían ni siquiera perseguirla. Porque eso es pérdida de tiempo. Lo que más te conviene por ejemplo. Es concentrar tu fuerza. Contra las unidades que ya están combatiendo. Que no se han retirado. Y que en consecuencia todavía están haciendo daño. Hay muchas unidades que todavía pueden hacer daño. Y pueden hacer que la victoria en lugar de ser ajustada. Sea pírrica. Pero digamos que tiene un tiempo de reacción. Ajustado a la realidad de la batalla. Tampoco le hace falta correr. No, ya tiene. Está sobrado ahora mismo. El parto. Ya la victoria es suya. Si pues tiene tiempo de que terminen por. Retirarse las últimas unidades. Y parece que ese momento ha llegado ya. Finalmente. Algo de fuego amigo. Sí, efectivamente. Victoria para partia. Felicitaciones por. Por esta batalla. Anipur. Nueva victoria que consigue con sus 2.400 hombres. Fíjense el desgaste tan grande que hicieron los proyectiles. No hicieron tantas bajas. Algunos proyectiles de partia. Sobre todo hicieron más los de. Los argentinos de armadura. Fíjate. 139. Las otras hicieron digamos mediocre. Tampoco es que la caballería haya sido tan potente. Fue más potente la de Saba. Porque claro es que la de Saba. Saba perdió tiempo y energías luchando contra montañeses. Los montañeses aquí aguantaron perfectamente la carga. Vinieron a morir. Vinieron a entropecer a Saba. Y los que decidieron el combate definitivamente fueron entre las tropas de espada. Los proyectiles por supuesto también tuvieron un papel importante. Pero también es cierto que el ejército de Saba era mucho más pequeño. Y bueno por eso tenía una grandísima desventaja. En cuanto a número. Y también por eso vemos que los números quizás de partia no sean tan espectaculares. Y por eso no sé me costaría hablar de que tuvo un desempeño mediocre con estas unidades. Porque lo dicho el ejército era como la mitad más o menos que el de partia. Pero bueno una batalla interesante. Una batalla muy diferente a las que hemos visto de estas dos facciones enfrentándose en este torneo. Espero que les haya gustado. Si es así recuerden darle like. Suscribirse si no lo han hecho hasta ahora. Recuerden que sus comentarios son de gran ayuda. Y si a mí se me escapó algún punto de la batalla. Si hay alguna cosa que ustedes consideren que no mencioné. Pueden mencionarlo allí en los comentarios. Y así todos aprenden también cuando vean los comentarios. Y a los que no suelen ver comentarios les invito a que lo hagan. Porque siempre hay alguien que comenta algo interesante. Así que bueno. Muchísimas gracias a todos. Que los dioses estén con todos ustedes. Y nos veremos próximamente con más.